Constantemente en las industrias se están buscando nuevos materiales que sean tan innovadores como eficientes pero además de todo que sean resistentes. Parece ser que en uno de los proyectos que se presentaron en Kickstarter está el material más resistente del mundo. Es una fina cinta de polímero que se llama Brown. Doc Brown. Ah, no. Cantela de... Goffa. Sí. Bien. Los responsables de este proyecto lo que dicen es que este material es el material más... Firme, ligero, fuerte y adaptable que se ha inventado. Los responsables de este proyecto dicen que este es el material más ligero, fuerte y... Adaptable. Adaptable que se creó en la historia. Ligero, fuerte y adaptable. En las pruebas que se fueron realizando se demostró que puede tener 2000 libras de fuerza de tracción, es decir, alrededor de unos 900 kilos. El funcionamiento es bastante simple. Lo primero que hay que hacer para adaptarlo a una determinada superficie es aplicarle calor. Por ejemplo, puede ser agua hirviendo. Entonces, esa cinta se va adaptando al contorno del objeto que nosotros hayamos elegido para ponerlo. Luego lo que se hace es adherir esa cinta y crear el vínculo, no dar toda la vuelta como si se tratara una cinta adhesiva cualquiera. Finalmente se deja que se enfríe y de esta forma se fusionan las moléculas para tener la forma final. Supongamos que lo que nosotros querramos hacer es volver a remodelarla y que tome otra forma. Hay que aplicarle nuevamente calor y comenzar el proceso de nuevo. Si bien no tiene un uso específico todavía, obviamente se puede pensar en diferentes objetivos que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con la reparación de distintas objetos. Pero lo que quieren en la compañía es que los usuarios lo prueben e intenten con diferentes experiencias para compartirlas también en internet. ¿Raro? No. Bueno, queda. Trump no se le hace fácil a nadie. Incluso para su equipo de comunicación y de seguridad se convierte en un verdadero dolor de cabezas. En esta semana el tema es el celular del presidente de los Estados Unidos. Parece que finalmente después de varios meses de discusiones lograron quitarle el Samsung Galaxy 3 que él adoraba, el presidente de los Estados Unidos, y se lo cambiaron por otro teléfono aunque todavía no se informó. El diario The Guardian lo que hizo fue ir testeando todos los días. Testeando no, ir chequeando. Lo que hizo fue chequear día a día desde qué teléfono estaba tuiteando el presidente. Y se dieron cuenta que desde el 8 de marzo dejó de tuitear desde sistemas operativos Android y empezó a tuitear desde Apple. Entonces, o la situación es que cambió su teléfono a un iPhone o le está dictando a otra persona que tiene otro teléfono sus tuits. Ahora, el tema no tiene que ver ni con las marcas, ni con el modelo, ni con nada que se nos ocurra. En realidad es un tema de seguridad, porque el sistema operativo que tiene el teléfono que al presidente le gusta, en realidad es altamente hackeable y representa un problema para la seguridad, tanto de los Estados Unidos como de su persona. El tema del teléfono de Trump escaló tanto dentro de la... Uy, vamos, Robert. Vamos. Escaló tanto dentro de la agenda de temas importantes de los Estados Unidos que incluso un representante de la Cámara de Diputados lo que hizo fue presentar una moción para que se haga una supervisión de este tema. Es decir, para que organicen un análisis y ver si realmente la decisión que se tomó era la correcta. La compañía especializada en audio Dolby Labs está haciendo una serie de investigaciones. Estas investigaciones lo que intentan desentrañar es qué es lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando vemos una película, una serie, es decir, cuando estamos expuestos a determinados sonidos y a determinadas imágenes. Con esto lo que buscan responder es la pregunta acerca de qué parte de una película, una serie o un programa de televisión es la que hace que se nos acelere el ritmo cardíaco, qué parte hace que transpiremos más o incluso que nos dé sueño. El experimento está conformado por un sillón en el cual se sienta la persona dentro de una habitación que está completamente insonorizada. Al participante lo que le colocan es una especie de gorro o casco de... ¡Ah! ¡Electroencefalograma! Al participante lo que le colocan es un gorro o un casco de electroencefalograma para saber qué es lo que está pasando eléctricamente en nuestro cerebro. También un dispositivo que se coloca en la muñeca y que lo que hace es determinar nuestro ritmo cardíaco e incluso también la cantidad de transpiración que estamos generando. Y todo esto está dentro de una cámara térmica que va a determinar también la temperatura de nuestro cuerpo. Se informó que este grupo de científicos está trabajando en la experimentación con 40 personas y de acá, de todos estos resultados que vayan surgiendo, van a ser determinantes a la hora de las nuevas producciones para las series y la televisión. Es decir, las decisiones que los productores van a tomar sobre los contenidos. Hoy vamos a hablar de Everdrow, que es un nuevo juego que se lanzó y que mezcla un formato de acción, tiros y también rompecabezas. Es una cosa bastante rara que está mezclado a su vez con un diseño muy interesante. La idea de este juego es que hay un pequeño cuadrado en el cual nosotros tenemos que trabajar para que cromanoide le dicen al cuadrado ese. Un cromanoide, un pequeño cromanoide. ¿Lo decimos? Cromanoide, es un error. Este juego se basa en un personaje que es un pequeño cromanoide, un cuadrado muy chiquito que tiene que ir creciendo gracias a nuestra ayuda. Ahora, para hacer crecer ese cuadrado tenemos que ir tocando otros cuadrados que están flotando en el espacio, pero solamente podemos acercarnos a aquellos que tengan nuestro mismo tono o color. Si nos acercamos a otro de otro color lo que vamos a hacer es reducir nuestro tamaño. En el momento en que se lanzó al App Store este juego, la gente de Apple llamó al desarrollador a quien estaba a cargo del proyecto para felicitarlo y le hicieron una pregunta. Le dijeron cuánta gente estaba trabajando en ese proyecto, cuántos programadores, cuántos diseñadores y la respuesta lo sorprendió mucho, él solo lo hizo. Una sola persona estuvo trabajando 20 meses para lanzar Evergrow. Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡ prizesvil